En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús, al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso, les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hemos comenzado el Adviento, un tiempo que nos invita a estar abiertos a la palabra para que el día de Navidad, esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros. Esta palabra que puede despertarnos múltiples sensaciones dormidas. Hoy nos invita a la admiración.